¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ella desde un principio se mostró abierta a la posibilidad de hacer el papel, le mandamos los guiones y nos dimos favorecidos con eso. ¿Se recuerdan también a los personajes? Juan Vidal, se dice que va a ser la pareja de Doña Mago. No, no es la pareja Doña Mago, sale de policía, sale de policía, entra también, entra René Casados y ese sí, ese sí le va a dar batería ahí a Mago. Para que vean... Ya se comentaba que ha tenido buen recibimiento el personaje que ahora está realizando la señora María Rojo. Sin embargo, luego algunos críticos de esta edición han comentado que se hubiera dado el pulso natural del personaje de la señora Carmen, que se supone que iba a... Como cerrando el ciclo. Sí, pues mira, los críticos pueden opinar cualquier cosa, por eso son críticos, ¿no? Pero al final del camino, pues yo como productor decidí que el personaje debía continuar, todavía tenía cosas que contar y lo hicimos de la forma que pensamos que sería la más correcta. De todas maneras, siempre va a haber detractores. En las redes sociales decían, ¿por qué no le pusieron el pelo negro como a Carmen? Y luego otros decían, pero es que se ve más joven. Pues si se lo pongo negro, se va más joven, ¿no? O sea, siempre hay contradicciones en eso, pero bueno, acostumbrémonos a que sí es esto, ¿no? Informo para El Capitalino, Taisha Landeros.